Hola, hola, mi gente latino, sean todos bienvenidos a U News. Yo soy Arianna Suárez y es viernes. Hay noticias desde luego, los chats de Villavicencio siguen dando mucho de qué hablar. En la noche, Cristian Zurita había pautado una entrevista en el programa de Carlos Vera para explicar su presencia en esos chats, pero a la final no fue. En otras palabras, Cristian Zurita reclama publicar todo, sin cuestionar su autenticidad, sino solo lo parcial de las publicaciones. Es decir, lo suyo corresponde a lo conversado, pero no es todo lo conversado. No cabía entonces que yo diera hoy espacio para una denuncia grave a quien no ha desvirtuado denuncias graves contra él. No comparto, por cierto, el calificativo de narco periodista de Cristian para Anderson Boscan. Es evidente que tampoco comparto su género periodístico y menos su estilo, pero respeto su derecho a ejercer el periodismo y el de sus compañeros que firman, asumen y encaran ellos lo que dicen. La cosa está entretenida y dramática entre los fans de Villavicencio que están en silencio y los involucrados que están tratando de minimizar y poner en duda las publicaciones, pero eso es lo de menos, porque recordemos que es viernes y como todos los viernes, el gobierno tiene noticias horribles para darnos respecto a los apagones. Pero Dana Bustamante nos tiene más info al respecto. Danita. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Hello, hello, Danita. Yo ando muy bien. Pero bueno, ¿qué pasó hoy? Bueno, la mañana puede iniciar oscura. Ya lo advertimos ayer que las condiciones no estaban para reducir los horarios de apagones y hoy Inés Manzano nos dio la razón. Un rango de seis a ocho horas. O sea, ¿subiría la próxima semana a rango de ocho horas? Subiría la próxima semana a partir del día domingo. Es decir, este domingo ya comenzaríamos con cortes de ocho horas. De domingo. A nivel nacional, todos los sectores. De domingo a jueves, sí. ¿Y cuándo se vuelve a evaluar esa decisión? Realmente lo hacemos a diario, ¿no? Pero estamos haciendo este bloque de domingo a jueves y revisamos diariamente si es que hay algo que tenemos que ajustar. Estoy harta, Ana, ya basta, en serio. La cosa es que si bien es cierto que habíamos recuperado algo de Mazar, nos consumimos toda la reserva del embalse en estos últimos días. ¿Pero desde cuándo? Desde el domingo. Ah, y entonces todo fue rápido. Lo peor es que los técnicos de Select hablan de que los apagones deben ser de diez horas al menos para tener algo de recuperación. Bueno, esta que está aquí se va a comprar un generador y un UPS pronto. Sí, pero déjame hablarte de algo más que hizo el gobierno hoy fuera de la luz. A ver, ¿qué hizo? Impuestos. ¿Impuestos? Impuestos. ¿Impuestos a qué, pues? Impuestos a los vehículos. A ver, explícame, por favor. El proyecto de ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos presentado por el presidente Daniel Novoa la noche del 7 de noviembre del 2024 propone crear un nuevo impuesto para los dueños de carros en Ecuador. La medida dejará 89,2 millones de dólares de recaudación al servicio de rentas internas. Chuta, y por 89 millones, otro impuesto. ¿No sale mejor cobrarles impuestos a los que no pagan? Shh, silencio, pequeña, no digas eso. Bueno, gracias, Dana, por tu informe. Vamos a chequear esto a diario. Espérate, espérate, me están diciendo... ¿Qué pasó? A ver, acaba de quitarlo. ¿Qué? En menos de 24 horas de haberlo enviado, el presidente Daniel Novoa retiró este viernes 8 de noviembre el proyecto de ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos. El proyecto era calificado como urgente en materia económica. Seguro he recibido muchos buenos comentarios en redes sociales de personas con vehículos. Es lo más probable, pero sí, ahora sí, Dana. Concluimos. Bye, gracias. Bye, 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 bye. Ahora sí, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios, sus compartidos y suscríbanse con campanita, porque si no lo hacen, se te va a secar el embalse. Un abrazo y nos vemos el lunes. ¿ zweifos cosas? Adiós. ¿ attackers de la revolución? Gracias. O s